Me tomaron por el cuello con un cuchillo y me dicen que es un asalto y me quitaron la plata de los bolsillos y querían llevar sin máquina de café. Yo dije que no porque estaba concesión y me botaron la máquina, así de maldad. ¿Qué pasa si no tienes esa máquina? ¿Cuál es importante esa máquina? No puedo trabajar, o sea, yo iba a abrir para vender helado y bebida. No necesariamente un ganante. ¡Oh! Gracias. Este es el alma de la cafetería. Y sin ello yo tenía que ya el lunes ya cerrar porque estos días vendiendo helado no iba a... no funcionaba. Y de esto se trata, de acciones concretas, de casos... ir uno a uno, casos concretos y poder solucionar y salir de esta situación lo más rápido posible y volver a pararme. ¡Levantemos Chile! ¡Gracias! ¡Gracias!